que onda bandota, vamos a hacer talacha ay wey, vamos a engrasar y a reapretar unos tornillos y unas tuercas las tuercas del heavy rack, anda bailando y sonando muy feo y pues así es onda, esperando que andan el poro 100 ay quiero mandar cordial saludo para mi compa Adales Masalinas y una felicitación vea porque hoy parte el pastel, que no me invitó el culero, no me mandó la invitación el wey pero como quiera ay feliz cumpleaños compi, echele ganas ay justamente también hace, hace 21 años saque mi licencia federal banda 30 de marzo del 2000, ya la saque, ya estoy vigilo y pues así es onda, pues llegamos a engrasar, apretar una tornillería y si hay chance a aclarar una fulgada de aire, de las mangueras del secador las mangueras lluvias, las que van agarradas con conectores rápidos y pues bueno hay saludos para Coetaca Montiel Antonio Peña Reynaldo Reyes Díaz Oscar Aguilar, Rodi El Tejano, Martín de la Cruz Tommy Marín Marín Donel López, Jorge Jiménez Refugio Rosales y aguanten los que falten Cuídense bastante banda, echele ganas, déjenme me pongo el disfraz de mecánico y ahí luego le seguimos Simón ahí quedan los pendentillos ¡Gracias! ¡Gracias!